Él realiza las obras de Dios 1. Creación En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vaciada. Y las señablas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1. De luna al 2 Envías tu espíritu, son creados, y renueva la faz de la tierra. Salmo 104.30 El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo de mi potente me dio vida. Job 33.4 2. Regeneración Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, te digo que el que naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3.5-8 Resurrección Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 3.11 4. Transformación Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8.3 5. Salvación Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor, Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6.11 1 Corintios 6.11